Año del 71 26 años tenía, le tocó vivir muy poco Pero aunque se fue muy joven, disfrutó lo más grandioso De esas hembras tan bonitas, que para él fueron su gozo Francisco Javier, su nombre, o María, su apellido Él siempre fue muy alegre, querido por sus amigos Por su modo tan bonito, el chichi fue distinguido No hay nada que remediar, por la muerte de este joven Su madrecita que llora, seguido le lleva flores Ella le pide a Diosito, le lleve sus bendiciones Eres como buen sinaloense Les fascinaba la banda Seguido se oía sonar Cuanto andaba de parranda Pero el destino traidor Un mal día se accidentaba Y aquí termina el corrido Ya descante a los presentes El corrido de Francisco Pa' que lo recuerden siempre Que en vida fue muy sincero Un gallito sin la muerte Bienvenido Salto